Vamos a abordar desde otra perspectiva esta situación que estamos viviendo hoy día en Santiago, que hemos visto con algo más de movimiento en las calles. Exacto. La gente en busca de retomar su normalidad, ¿no es cierto?, su vida cotidiana, sus trabajos, en fin. Y hemos estado hablando durante las últimas horas con varios políticos, referentes políticos, presidentes de partido, ex candidatos presidenciales, para conocer su visión sobre lo que está ocurriendo, más que valorar lo que está ocurriendo en términos políticos, conocer cuáles son sus aportes en esta materia. Sí, y sus reflexiones lo hemos hecho durante todas las últimas horas y queremos conversar también a esta hora con José Antonio Kast, que se encuentra allá en nuestro estudio. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Buenos días. Muy buenos días. Muy bien, gracias a Dios. Primero, su reflexión, José Antonio, de lo que ha estado pasando durante estos últimos días, ya en lo más profundo, ¿no? Primero, agradecer. Agradecerle a las Fuerzas Armadas y a las Fuerzas de Orden. Porque le han dado tranquilidad y paz a los chilenos. Lo que vemos hoy día ahí es el Chile real. Gente tranquila, gente que quiere llegar a sus trabajos, gente que está con miedo de lo que vivió en sus casas, en sus hogares. Aquí hay dos Chiles. Un Chile que marcha en la Plaza Ñuñua, un Chile que marcha hacia la escuela militar, y un Chile que sufre en las noches y que se organiza con chalecos amarillos para proteger sus bienes. ¿No es el mismo Chile? No es el mismo Chile, porque esos jóvenes que marchan deberían haber marchado a los espejos, a solucionar los problemas de esas personas que perdieron su municipio, de esas personas que perdieron su metro. Esas jóvenes deberían estar exigiendo que se termine con la violencia, no relativizando la violencia. ¿Pero no es legítima, José Antonio Castro? Un Chile que dirige el Partido Comunista, que quiere usurpar ilegítimamente el poder, y un Chile que refleja el Frente Amplio, que relativiza la violencia. Y ahí tenemos a la líder del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, que dice, yo no hago diálogo mientras no se solucione esto. Y esto se soluciona con orden, con paz y con constitucionalidad. Sí, pero ¿personifica lo ocurrido en una posición política, en un domicilio político? ¿Usted cree que hay efectivamente partidos políticos detrás de lo ocurrido? Eso no es un estallido social. Estallido social sería que esas personas de ahí estuvieran hoy día en la mañana con sus cacerolas en las manos, y no lo están. Habían 50.000 personas con cacerolas en las marchas, 25.000 en Ñuñoa, 25.000 en Plaza Italia. Póngale 100.000. Son muchas personas, pero no son la mayoría. La mayoría de las personas son las que tienen miedo en sus casas, que sufrieron los saqueos. Ninguno de los que estamos aquí, ninguno de nosotros tres, sufrió miedo, porque vivimos en un barrio que es tranquilo, un barrio donde hay más policías quizás para protegernos a nosotros. El Chile real es el Chile que sufre, el Chile que se ha visto enfrentado a políticas del modelo socialista al cual nos quieren llevar algunos dirigentes. Y eso hay que decirlo claro y fuerte. Hoy día necesitamos liderazgo. Y cuando los políticos se junten hoy día en la moneda, yo les pediría que primero prediquen con el ejemplo y que bajemos el gasto político. Déjeme, José Antonio Casas, hacerle una pregunta respecto a esa precisión. Perdóneme lo exclusivo, pero claramente aquí hay un desfile de políticos por todos los medios de comunicación diciendo lo que tienen que hacer, lo que no tienen que hacer. Usted también es político, José Antonio Casas. Sí, soy político y a mucha honra. Sí, por lo mismo. Fue 16 años diputado y me preocupé 16 años de que esas personas que hablan... Déjeme preguntarle para que podamos conversar y ojalá en un tono lo más calmado posible, porque entendemos que no están las cosas como para mamás encima en ardecer más lo que ha sucedido en el país. Nuestra intención es bajar la tensión de las cosas. Pero me interesa que los periodistas también digan que cuando hay una falla del transporte... José Antonio Casas, me deja preguntarle para poder dialogar. Sí, le voy a dejar todo lo que usted quiera, pero cuando usted dice que hoy día hay que buscar la solución del metro, bueno, la solución del metro era que no lo quemaran, porque usted no tiene ninguna capacidad de instalar los buses para transportar 3 millones de personas. Bueno, queremos estar en el diálogo precisamente y conocer cuál es su aporte. Salir justamente de lo que usted está enfatizando legítimamente, que tiene que ver con los hechos de violencia, pero no es una mirada quizás equivocada al meter todo lo que ha ocurrido en las últimas horas dentro del saco de la violencia y la delincuencia. No hay una manifestación social legítima de parte de mucha gente, incluida a esa gente que permanentemente se ve oprimida por un sistema, que permanentemente tiene problemas con el transporte, tiene problemas de seguridad. ¿No son esas mismas personas las que se han expresado en las calles en las últimas horas? Por eso le digo que en el Parlamento por mucho tiempo se mantuvo un sistema garantista en la justicia. ¿Qué piden las personas? ¿Cuáles son las urgencias sociales de las personas? Mejorar la calidad de la salud, porque los que estamos aquí podemos elegir una clínica privada. Los que tienen que ir al Barros Luco, los que tienen que ir a San José, al JJ Aguirre, al Sotero del Río, no tienen buena salud. Tuvimos una presidenta que era médico, no mejoró nada, inventó enfermos imaginarios. Y hoy día pontifican de cómo arreglar las cosas. Esas personas que están ahí no tienen seguridad. Hemos insistido permanentemente en reforzar a carabineros de Chile con el respeto. Nosotros vamos a recuperar el Estado de Derecho para poder hacer bien las cosas en la medida que como sociedad respetemos a la institución, que son 55.000 hombres que tienen que mantener el orden para 17 millones. Si nosotros permitimos las faltas de respeto, como las que vemos en el diputado Boric, de insultar a un militar, que él no está haciendo lo que le corresponde, pero lo está haciendo con su deber, porque constitucionalmente se le ordenó estar en las calles para mantener el orden. Cuando un diputado como el diputado Boric va e insulta a un militar que está cumpliendo con su función, no está respetando el Estado de Derecho. Cuando un diputado como Boric va a Temucuicui y dice que hay un Estado independiente, no está cuidando a las víctimas de la Araucanía. ¿Desde dónde? Más allá de entrar en las diferencias políticas, ¿desde dónde cree usted que se debe construir el diálogo? ¿Y cuál es su aporte a ese diálogo? ¿Cuál es el aporte concreto, más allá de marcar las diferencias? Es que los énfasis y las diferencias son importantes, porque tenemos que llegar al Estado de Derecho. Y el Estado de Derecho requiere el compromiso de los líderes políticos. Los líderes políticos no pueden salir a la calle a insultar a las Fuerzas Armadas y de Orden, que están tratando de controlar la violencia para que aquellos que se quieren manifestar legítimamente lo puedan hacer y aquellos que sufren el vandalismo estén protegidos. Porque nosotros lo que necesitamos es que las personas que se manifiesten no ocupen toda la fuerza de orden y seguridad para poder proteger a las personas que han sido víctimas del pillaje y del saqueo. ¿Usted estaría dispuesto a sentarse en una mesa con Boric, con el resto de los representantes del Frente Amplio, del gobierno? Sí, pero para un primer acuerdo, que todos, todos, condenen la violencia y digan que si hay Estado de emergencia y hay toque de queda, se respeta. Ese es el acuerdo básico. Ellos no pueden estar diciendo... ¿Eso no lo han hecho? No, porque ellos tienen, por ejemplo, un eslogan que dice Chile despertó. Chile está en una pesadilla. Y esa pesadilla la viven las personas que tienen que usar sus chalecos amarillos para defenderse. Pero, señor Castro, ¿no puede ser una interpretación legítima de ellos de lo que está pasando en términos de un movimiento social? Entonces, en el Congreso... ¿Por qué una única mirada respecto a lo que debe ser en el país? En el Congreso no deberíamos haber estado ocupados un mes de la acusación constitucional a Marcela Cubillos y deberíamos haber estado preocupados de estos. Yo me quiero sentar en una mesa, pero primero para cortar el gasto político y decirle a todos los parlamentarios que la política está desprestigiada. El 50% de los chilenos no vota porque no cree en la clase política, en mí incluido, me incluyo dentro de los políticos. ¿Y qué anuncio en concreto debiera hacer el gobierno en este sentido? Primero, rebajar el número de diputados y senadores. Prediquen con el ejemplo. Segundo, sacar a los parientes y a los apitutados del aparato público. Saquemos a los operadores políticos, 25 mil personas que no aportan en nada y que les pagamos el sueldo con nuestros impuestos. Usted dice operadores del gobierno Sebastián Piñera. Y de los gobiernos anteriores que están instalados dentro del gobierno. ¿Cuántas personas se han encadenado para que no los echen de sus trabajos siendo que eran a honorarios, a contrata? Y lo que hacían era campaña en contra de Sebastián Piñera. Sebastián Piñera ganó democráticamente en una elección hace dos años con un 55%. ¿Qué más hay que hacer? ¿Deberían haber cambios de gabinete, cree usted? Yo creo que ahora ya con más paz y tranquilidad, sí. Pero no era la necesidad del primer momento. ¿Qué ajustes deberían hacerse? Eso lo tendrá que ver el presidente. Pero claramente los ministros son funcionales a lo que está pasando. Aquí lo que hay que resguardar primero es el Estado de Derecho. La identidad nacional se reconstruye desde que cumplimos con la ley. Pero el gasto político hay que cortarlo y es esencial. Y en ese sentido, ya que usted habla de rebajar el número de parlamentarios, también está de acuerdo con rebajar la dieta parlamentaria, que es una propuesta que ha hecho el Frente Amplio desde hace bastante tiempo. De hecho, enfatizaban en la necesidad de avanzar en ese aspecto. Hay un dicho en Chile, los dichos populares en Chile son muy buenos. El cura gatica que predica y no practica. Porque el Frente Amplio, que tiene 20 diputados, podría haber ya hecho un aporte a la Fundación Emilia, a la Fundación Las Rosas, o haber hecho los primeros aportes de 3 millones cada uno para reconstruir el metro. Porque el metro lo vamos a reconstruir entre todos nosotros. Pero la pregunta de fondo, señor Casas, respecto a la rebaja de la dieta parlamentaria, para ver si llegamos a algunos puntos claros de eso. Primero, los que aumentaron los diputados, que generaron más gasto político, son los mismos del Frente Amplio. Lo que deberían haber hecho es haber dicho, ¿saben qué más? No vamos a aumentar los políticos. Porque cada uno de ellos nos cuesta, con asesorías y todas las cosas, 25 millones. Lo aumentaron, al menos en los diputados, en 25. Perdón, en 35. Bueno, 35 por 24 es más que los 120 por 2, 3 millones. Por lo tanto, ellos, lo que deberían haber hecho es cada uno, yo estaría esperando hoy día que el diputado Jackson ya hubiese entregado el primer cheque por 3 millones, si él no necesita una ley para eso, necesita voluntad. Para avanzar, volviendo a la pregunta. Yo encuentro que hemos avanzado mucho, porque hemos instalado un punto importante del gasto político. Pero le estoy haciendo una pregunta súper directa y le agradecería que me la pudiese contestar. Una de las medidas que ha planteado el Frente Amplio, en estos días, a propósito de lo que hemos vivido en el país, tiene que ver con la rebaja a la mitad de la dieta parlamentaria. ¿Usted considera que es una medida adecuada? ¿Estaría dispuesto a apoyar una medida así? Después de bajar el número de diputados, sí. Pero primero, bajemos el número de diputados. Segundo, hoy día, esperaría ver el cheque de Giorgio Jackson por 3 millones de pesos, aportando a la estación que él quiera. Que le ponga nombre a la estación donde le va a poner los 3 millones de pesos que se quemó en estos días de pesadilla. Quiero preguntarle, por último, a propósito de ese emplazamiento que usted hace a Giorgio Jackson o a Gabriel Boric. Si no considera que usted, de alguna manera, ha contribuido a un ambiente de mayor polarización en el país, con ese tipo de emplazamientos, con ese tipo de acusaciones, ¿no hay una reflexión de cómo cada uno puede haber contribuido a un ambiente social más polarizado? Lo que más destruye un país es vulnerar el Estado de Derecho. Y hoy día hay parlamentarios que han vulnerado el Estado de Derecho y deberían perder sus cargos. ¿Usted cree que... Eso es violenta. Y también violenta a algunos periodistas que le ponen un cejo a cada noticia y no se identifican con su postura política. Aquí hemos mostrado todas las opiniones y hemos sido muy ecuánimes en la presentación de la noticia en este caso en particular. Yo le quería preguntar, habiendo sugerido usted la idea de convocar y de decretar el Estado de Sitio, ¿no cree que eso hubiese sido aún más complicado y complejo para la situación social que vive el país? ¿Convocarlo? ¿Usted sugerió esa posibilidad? Sí. Y yo habría decretado el Estado de Emergencia antes y el Estado de Sitio antes. ¿Usted cree que eso habría sido un aporte para lo que estamos viendo? Para las personas que viven una pesadilla nocturna, sí. Quizás para algunos de nosotros no era tan relevante. Pero para las personas que han sufrido saqueos. Imagínese la persona que está en los espejos y perdió el municipio entero. ¿Ustedes alguna vez han ido a un municipio a pedir un subsidio? ¿Han ido a pedir una caja de mercadería? ¿Dónde van a ir hoy día? ¿Dónde van a ir? ¿Ustedes han hecho el recorrido de los hospitales en la urgencia? ¿Han ido alguna vez a una urgencia del hospital en el Barro Luco? Es indigno. Indigno. Y ninguno de los parlamentarios que está hablando le aseguro que conoce el Barro Luco. Ninguno. Entonces, aquí la conciencia social de la cual hablan algunos no está presente en su día a día. Y yo los invito a hacer eso, a usar el Transantiago de inicio a término. Muchas veces le he preguntado a líderes políticos, a periodistas, si saben por qué en el Transantiago hay dos filas, la de pie y la de los sentados. ¿Saben por qué? Porque dura dos horas el viaje. Y la fila que hacen las personas ahí, que ustedes los ven tranquilamente, es para ordenar algo que si no sería una locura. Y los que se ponen en la fila de los sentados se suben primero. Y después se suben los que se van parados. Eso la mayoría de las personas no lo sabe, salvo el que lo usa. Sí, José Antonio Kast, para ir cerrando esta entrevista. ¿Usted cómo ve lo que ha sido el actuar del presidente Sebastián Piñera en esta crisis? ¿Y qué anuncios más concretos esperaría de parte de él durante estos días? ¿Usted ha hecho una descripción de problemas sociales importantes que hay en el país? En ese sentido, ¿de qué manera recoger ese descontento, ese malestar y transformarlo en acciones? Primero que ejerza el liderazgo y que le pida a todos los sectores un compromiso de respetar el Estado de Derecho. Primero liderazgo. Lo segundo es empatizar con las personas en sus dramas humanos. Me encantaría ver al presidente en situaciones críticas visitando a las personas que sufren, visitando las estaciones del metro, poniéndose el overall, mostrando lo que han hecho algunos ciudadanos, porque él tiene hoy día una posibilidad de hacer cosas que nosotros no tenemos. Hoy día soy un dirigente político, sí, no tengo autoridad, no mando a nadie, pero me encantaría que el presidente le diga primero a su sector político, a la coalición, que no den recetas de soluciones que no se dieron antes. Si nosotros miramos el debate político de un mes anterior, esto no estaba en el debate político. Perfecto. José Antonio Cast, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias. Muchas gracias, buenos días.